es sufrir los menoscabos económicos, cuánta gente tiene que ser respojada de sus bienes, cuánta gente tiene que ser respojada de sus casas, cuánta delincuencia organizada tiene que estar operando en las calles para entonces darse cuenta y hacer el cambio. Yo lo dejo tanto a mis compañeros que ojalá se sensibilicen y al propio gobernador. Yo me estoy lavando la cara con la sociedad haciendo este tipo de juicios porque es mi trabajo y porque yo no voy a hacer comparsa ni voy a alcahuetear cuestiones de temas políticos.